El dirigente estatal del Partido Encuentro Social en Guanajuato, Mario Mejía, acusó al INE de falta de difusión e información a los ciudadanos en las últimas elecciones que derivaron en que la mayoría de votos los aglutinara Morena, con quien además del PT fueron en coalición, lo que repercutió en que el PES no alcanzara el 3% del padrón y perdiera el registro como partido político. El INE estamos pagando casi de los platos rotos. Nosotros consideramos que hubo un mal diseño de la elección, una mala capacitación del Instituto Nacional Electoral. No permitió que la gente tuviera claridad a la hora de emitir el voto. Hubo por un lado de las redes y por otro lado una mala información de parte del INE oficial, donde la gente decía es que se va a anular toda la boleta si voto por uno, si voto por el otro. No hubo claridad en cuanto la gente dijera este es mi partido político o el ideario que representan o donde yo me siento representado y por él voy a votar. El dirigente informó que bajo el nombre del partido Encuentro Solidario, el partido vivirá y reunirá a su militancia actual, así como sus ideales y valores, por lo que fue tajante al asegurar que el PES no está muerto, pues tiene representatividad en las cámaras de senadores y diputados, gobiernos estatales y municipales, mismo que quedaría definido en las próximas semanas. De acuerdo a los términos de ley, en los primeros días de enero se presentó la propuesta para poder dar un nuevo instituto político que estaremos trabajando en estos días. Tenemos una reunión nacional en México la próxima semana donde se deliberará el tema de donde el PES conserva el registro como partido político y donde se va a tratar de buscar el registro para este nuevo partido político, que no es un nuevo partido político. Queremos mantener viva la esperanza y lo que nosotros representamos como instituto político y como opción política diferente para las personas. Será en próximas fechas y luego de una reunión entre los liderazgos a nivel nacional del partido Encuentro Social, que se defina la estructura del nuevo organismo político, que se centrará en la familia y sus valores.